Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes, viernes literario más, y hoy traigo un libro que estoy, miren, así, y no porque esté haciendo mucho calor, sino porque este libro está que arde, y ahorita les voy a decir por qué está ardiendo, y el día de hoy tengo a la autora de Ojos Ámbar, a mi queridísima Aka Leos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien, bien? Qué bueno, me alegro mucho. Tenía muchas ganas de platicar tu libro contigo. Excelente, pues cualquier pregunta, aquí estoy para contestarla. Oye, acá estoy, me necesito echar aire en la cara, porque este libro está bien romántico, pero también está, está muy sexoso. Muy seductor, dejémosle en esa palabra, sí, porque no es como que exista un romance de niños, ¿no? Es algo más adulto, algo más, sí, o sea, que va más en cuanto al tema de la pasión, de la seducción, que queda como que en eso, claro que sí. Oye, es que tiene unas escenas muy, este, muy candentes, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Me gusta mucho, plasmato eso, no me gusta como que tener o quedarme con, con ciertas cosas. A mí me gusta hacerme explícita en todo, pero. Está súper explícita, las escenas. Pero claramente. Oigan, después leen el libro y quiero que contacten a Aka Leos y les digan que tienes en esas escenas. Sí, yo sé, me gusta ser explícita, pero explícita no en lo vulgar, sino caer en lo explícito, como, no sé cómo se le puede decir, pero explícito como que bien, sin, sin caer en, en algo así, muy feo. No, no, no está vulgar, para nada. Exacto. Pues muy bien. Acá. Oye, hoy estamos, este, estamos en el Café Ex Machina. Es correcto. Aquí en la Plaza A Academy. Muchas gracias a nuestros amigos de, del Coffee Ex Machina por recibirnos, estar el día de hoy aquí, en Estudios Literarios. ¿Tú qué pediste? Yo pedí un, no, es un chai sucio, se le llama. Entonces, quiero ver, a ver qué tal, a ver qué tal sale. Yo pedí un té de maracuyá. Así, salud por el éxito de tu libro. Gracias, muchas gracias. Y está muy bueno, muy, muy buena. Entonces, a ver, vamos a ver, este, platícanos, a ver, ¿de qué va tu libro? Platícanos a la gente, ¿de qué va tu libro? Ay, bueno, estoy un poco mala dando explicaciones, pero mi libro trata de Karen. Karen es una chica que ella, este, se dirige hacia la ciudad de Vancouver, a ver a su, a su prima, quien es como su hermana, una persona que no ha visto en muchos años. Este, se quedan de ver en cierto lugar y su prima nunca llega. Entonces, cuando ella va a buscarla, se da cuenta, o más, pues sí, no sé, se da cuenta de que su prima está muerta, ¿no? Y lo hacen ver como un suicidio, pero con el tiempo e iniciando, pues ella se da cuenta que no fue un suicidio como toda la gente piensa que es, sino que hay alguien más. La policía, la policía misma dice que es un suicidio. Ajá, exactamente, la policía... Pero Karen, hay algo que ve y dice, si más que esto no es un suicidio. Sí, exactamente, o sea, algo no le cuadra y dice, no, esto no es un suicidio. Entonces, pues ya saben lo que dicen, el que busca encuentra, entonces ella encuentra... Uy, y mira que Karen encontró. Encuentra, pues sí, muchas cosas. Y digo, aparte del romance, de la seducción, de lo que hay, pues también hay mucho peligro. Hay mucho peligro y un poco de misterio, ¿no? Este, de averiguar quién es esa persona que la asesinó, de tenerlo a la vez tan cerca, pero no saber qué fue. Oye, acá, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué decidiste ambientar esta historia en Vancouver? Porque estamos, o sea, nombras calles, restaurantes, este, la biblioteca, o sea, ¿por qué decidiste que la historia se llevara a cabo en Vancouver? Porque fíjate que a mí Canadá es un país que me gusta demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Y, este, también porque en pláticas con un amigo que dice, he ido allá, yo la verdad no he visitado la ciudad, espero en algún futuro poder hacerlo. Este, pues él me platicó un poquito de su experiencia estando allá, viviendo allá, y como que me gustó, ¿no? Dije, a mí Canadá me gusta en general, o sea, Toronto, Ontario, Vancouver, lo que sea. Pero Vancouver me gustó un poquito más, se me hace un poquito más bonito, más tranquilo que Ontario, Toronto. Entonces, pues decidí que, pues, ahí por eso, porque es una ciudad que a mí me gusta mucho, y como que escuchar también a mi amigo platicar de su experiencia ya me motivó, me motivó a eso y, pues, salía. Oye, me asombra que me digas que no has ido a Vancouver. Yo pensé que ya habías estado ahí. ¿Cómo lo hiciste? O sea, porque en el libro sale, te digo, nombres de calles, nombres de restaurantes, nombres de cafés, o sea, el parque, el nombre del parque, o sea, investigaste. Sí, 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 me puse a investigar bastante. O sea, porque eso se me hizo muy interesante. Sí, me, vaya, como bien dicen, un escritor tiene que hacer trabajo de campo, entonces, pues, mi trabajo de campo fue, este, investigar, este, la ciudad, las calles, o sea, tuve que primeramente visualizar qué era lo que yo quería poner en cada escena, este, en qué lugares, y, obviamente, buscar lugares y ya decidir cuál era el que más se adaptaba a lo que yo estaba buscando. Ok, 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 muy bien. Oigan, a toda la gente que nos está viendo, les quiero decir que, por primera vez, este viernes literario se está transmitiendo en una, en un café. Entonces, si de repente escuchan ruidos ambientales o de otra gente o demás, es porque estamos grabando, este, en un café donde hay más gente. Entonces, estamos aquí en, en el café Ex Machina, en el edificio Academy, entonces, hay gente que va, viene, etcétera. Entonces, este, ténganos poquita paciencia. Ok, entonces, ahí te va. Te voy a decir, vamos parte por parte. Ok. Cuando yo empecé a leer tu novela, efectivamente, el primer personaje con el que te topas es con ya, ¿no? Y ya, entonces, yo la empecé a leer, y no llevaba ni 15 páginas cuando la maté. Y yo, como lector, me quedé así como que, no, pues, o sea, este, pues ya me quitaron todo el saborcito, o sea, el glóbulo me la mataron, ¿no? Este, y de ahí empiezas a jugar, este, con, con el personaje de Karen. Es correcto. Platícanos cómo te inspiraste en ese personaje, cómo la ves, cómo te, cómo surgió ese personaje. Y de ese personaje, yo creo que es una combinación de, un personaje que me gusta mucho de una película, que es una científica, la película se llama I Origins, la recomiendo si la gustan ver. Me gustó mucho que había una científica, este, que se llamaba Karen. Pero aparte también me basé un poquito en, como que ciertos comportamientos o ciertas cosas de un amigo, de un amigo hombre, este, que conocí ese semestre, porque ese libro yo lo empecé a escribir cuando yo estaba en mi último semestre de la facultad. Entonces estábamos así, estábamos en una materia que era de investigación. Entonces, pues yo empecé a platicar mucho con él, él es una persona súper inteligente, muy sabia, este, no sé, o sea, le gusta mucho como que investigar, ¿no? Meterse en los temas y me llamó mucho, mucho la atención. Entonces, mi personaje tiene como que un poquito de él, obviamente un poquito de experiencias, como bien dicen, pues un escritor también escribido se basa en ciertas experiencias de uno. Totalmente. Este, en lo que uno quisiera y aparte pues en ese personaje de la película, este, de Karen, la científica, este, fue como que me, me, me motivó a realizar ese personaje. Ser una mujer que es un poco, tal vez en un principio como prohibida, como que no sabe si idea con ciertas cosas, como que ella se encierra únicamente en lo que es sus estudios, sus estudios. Porque ella es científica, o sea, ella es la típica chava de laboratorio científica e introvertida y de ese estilo. Ajá, pero aún así, yo creo que ella, este, al estar en otra ciudad, aún así, a pesar de que es un poco divertido, se atreve a hacer cosas que ni ella misma pensó, quería, ¿no? Y pues ahí en el libro se ve plasmado. Uy, me voy a mostrar a eso. Sí, 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 o sea, a pesar de que es así, creo que tiene mucho valor. Sí. Se atreve, ¿no? Se atreve a experimentar cosas diferentes, a hacer cosas diferentes, no se queda como que en una zona de confort. A mí me gusta mucho la transformación, por eso que preguntaba, la transformación, la transformación que hace es el personaje de Karen. Porque después la conviertes en una mujer increíblemente sexy, ¿no? Súper atractiva, este, conquistadora y además muy decidida, porque tiene que resolver el misterio de cómo fue el que murió su prima, ¿cierto? Su prima, sí. Entonces se vuelve valiente, porque tiene que investigar, tiene que romper todos esos paradigmas. Me gustó mucho en la novela que dices que tuvo que entrar a unos archivos secretos o que tuvo que encriptar algo y que se sentía muy mal, de que, híjole, es que estoy haciendo algo mal, ¿no? Ajá. Entonces, pero es parte de la transformación del personaje, que se tiene que atrever a hacer cosas. Ajá, exactamente. Ella, fuera de lo legal, para resolver el caso. Y también se transforma una mujer increíblemente sexy, atractiva, sensual. Impresionante. Pues sí, es que yo creo que cuando ella se encuentra con ese hombre que la hace como que vibrar, que la hace sentir, pues ella tiene un cambio, ¿no? Ella misma en el libro dice que, pues, tiene un tiempo, ¿no? Sin sentir lo que es el deseo y cuando lo vuelve a sentir es como que surge ese cambio en ella, ¿no? Pues se siente deseada, se siente como que bonita, surge un cambio en ella. Y aparte, pues, como tú dices, ¿no? O sea, el tener el valor, la decisión para investigar, para hacer cosas, eso también es algo que creo que ella tenía como que muy guardado y a pesar de que, como te digo, es alguien serio, pues es alguien que, pues a lo que va, ¿no? O sea, no, no se anda con rodeos. Y más por las personas que ella quiere o considera importantes para ella. Claro. Oye, acá, la historia de los romances de dos. Ahora, vámonos con el, vámonos con la otra parte que lleva, es Evan, ¿cierto? Evan, es correcto. Evan también se transforma porque era un Grinch. O sea, él incluso, este, militar toda su vida con esa formación rígida, militar, insensible, este, y, y que sus compañeros de trabajo le echaban burlas porque nunca lo habían visto enamorarse y era una piedra también. Sí, sí. Pues es que Evan es un personaje que tú, que desde muy pequeño tuvo una infancia muy difícil. Este, él desde muy pequeño experimentó lo que era, este, la muerte, lo que era verlo con sus propios ojos a una edad tan pequeña que, pues puede ser incluso traumatizante para otras personas, ¿no? La muerte de su familia, este, la muerte de sus amigos, él ya una vez que se vuelve militar. Entonces, él se cierra mucho en ese mundo, ¿no? Él se cierra a la idea de que, pues la persona que yo quiera es una persona que siempre, o sea, que va a terminar mal, ¿no? O sea, con las personas que yo me encariñe, o que sean mis amigos, o que sea, lo que sea, siempre va a estar algo malo. Entonces, por eso él se cierra en su mundo para no, como que afectar en otros, ¿no? Porque él es inconsciente de que, pues, él es peligroso, pero aparte, pues su vida siempre ha sido una tragedia. Y se encuentra con Karen. Que le hace... ¿Y los dos? Sí, sí, sí. Creo que los personajes a lo largo del libro, como tú dices, sufren una transformación. Se van transformando por los sentimientos que empiezan a sentir, pero pues, ya casi llegando al final, hay otra transformación, hay... Claro que los personajes van a ir creciendo mucho. Y va a haber una segunda parte, y en esa segunda parte se van a transformar todavía más, o sea, van a crecer todavía más, y se vuelven de una forma diferente a lo que eran en el primero, o sea, a lo mejor ya algunos más oscuros, algunos más de luz, o sea, ahí existe un cambio totalmente por todo, por el desenlace del primer libro, que es lo que afecta. Oye, acá, quiero que nos platiques, porque el romance de Evan y de Karen, es muy intenso, pero es muy peligroso. Sí. Entonces, yo quiero saber tú qué, cómo, qué opinas de eso, o sea, porque es un romance intenso, se desean, se aman, este, no sé si se aman, pero se atraen, o sea, tienen un sex appeal bruto, este, pero conforme más se desean, conforme más se quieren, conforme más quieren hacer una vida juntos, e igualmente se ven peligrosos. Sí, 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 porque él, pues nunca había pasado como que esa raya, ¿no? Él siempre había estado dividiendo su trabajo fuera de lo personal, este, lo obligan, bueno, no obligarlo completamente, pero, pues le dan la orden, ¿no?, de que tiene que hacerlo de una forma diferente, porque, pues no saben con qué clase de persona está lidiando, o qué clase de persona es Karen, entonces él, pues se envuelve él mismo en un juego que para él es peligroso, incluso para ella, porque, pues, él... Sí, 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 no, o sea, pero peligroso también para él, porque él es consciente que si no hacen lo que tienen que hacer, pues a él lo... a él le puede ir también muy mal, ¿no? Bueno, llega un momento en la novela, los dos platican y dicen, ¿nos van a matar a los dos? Exactamente, o sea, los dos la tienen de perder completamente, entonces, pues sí, sí, es algo muy, muy peligroso y muy arriesgado, y... ¿qué te digo? Yo creo que eso le ha dado un poco muy sabroso tu novela, porque como lector, este, te da esa sensación del peligro que a veces es amar, y yo como lector, también hay una cosa que me, que a mí, este, híjole, también me puso a pensar muchísimo acá, y creo que lo lograste padrísimo, que es, yo creo que todos se van a sentir identificados, porque todos en algún momento de nuestra vida tuvimos un romance, así, este, intenso, loco, pero que atrás de ese romance intenso, loco, hay peligro, no sabes qué va a pasar, y no sabes, inclusive ni siquiera conoces a la otra persona, solamente sabes que la deseas con locura. Sí, o sea, que te dejas llevar por tus sentimientos, por tus instintos, y no, pues sí, no te das el achante como que de conocerlo, ¿no? Y sí, eso es bien correcto, es parte de, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos, alguna vez, y es como que lo que le da ese saborcito a la vida, lo que lo hace más interesante. Voy a leer un, de lo que estamos hablando, voy a leer un parrafito, piensa lo que dice. Claro que sí. Karen lo miró asombrada, y con una sonrisa en el rostro, aquella sonrisa hacía que las ganas de Evan por besarla aumentara, aunque en esos momentos estaba conteniendo al animal que llevaba dentro. ¡Wow! No, es, o sea, estamos hablando lo mismo. Es correcto. Ese amor intenso, que es un animal que se desboca, ¿no? Es correcto. Este, y como dice Karen, dice, hay que contener al animal que llevamos dentro. Es, es una situación que seguramente mucha gente se va a sentir identificada al leer su novela. Sí, es correcto. Sí, es correcto. ¿No? Y quise plasmar eso porque, pues, bueno, o sea, como te comentaba en un principio, pues, es un romance ya no, como que de niños, o sea, es algo ya más llevado como que a otro nivel. Pero, pues, como tú dices, o sea, cada lo, el peligro, lo peligroso, este, creo que sí, les va a gustar mucho la cara. Oye, Karen, este, de, no sé si lo mencionas, pero ¿de qué edad tiene Karen y qué edad tiene Evan? Karen tiene o va a cumplir... O te lo se imagina, o, 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 no sé si te en el libro, pero no me acuerdo. Mira, no, no recuerdo bien si lo puse como tal, pero creo que sí, ella, ella tiene 27 años y él tiene 35 años. Bueno, es que, o sea, tonta, o sea, obviamente Evan está de colmilludo, ¿no? O sea, se ve que está más vivido, la verdad. Sí, es correcto. Yo creo que, o sea, yo creo que en esta novela Karen queda muy indefensa, porque ella sí es su primer amor. O sea, ella sí se ve que es algo nuevo, o sea, acaba de salir del laboratorio de su mundito de la universidad y Evan ya es un viejo lobo de mar. Sí, exactamente. Entonces, y a pesar de que es como que su primer amor, pues no iba a imaginar ella que detrás de todo aquello, de como que lo endulzante que pareció ese romance, tal vez un poquito exprés, se encontrara, pues alguien que puede hacerle demasiado daño. Más daño de lo que tal vez ella piensa. Híjole. Este, tu novela, ¿cómo la clasificas? ¿Tú qué dirías que tu novela es? Pues, entraría como que en el rango de romance, obviamente, de drama y misterio. Está muy policial, está muy criminal, ¿no? Es una novela romántica muy criminal, ¿no? Sí, exactamente. Trae como que también un poquito de ese thriller de que, ay, ¿qué va a pasar? O, ¿qué va a entrar? Y cuando se entere, ¿qué va a pasar? También digo, pues es un libro también muy crudo en el aspecto de que también hay muertes, ¿no? No nada más es la parte del romance. Hay muertes y las muertes también son muy despiadadas, muy gráficas. Entonces, las muertes son despiadadas, Karen, ¿eh? O sea, despiadadísimas. Este, y eso me da un toque padre, la verdad, la lectura. Sí, sí. O sea, es una muerte muy padre. Me gusta mucho. No, no es muerte padre, pero me gusta la fialdad con las cuales matan a los otros. No, y espérate la continuación. O sea, el primer libro, el primer libro, obviamente, trae más romance, trae más... Porque es parte de, ¿no? Es parte del romance para envolver a la protagonista, es parte de un plan. Es parte de un plan, este, que obviamente, pues no sale bien, ¿no? Pero en el segundo libro, este, sucede, te digo, esa transformación donde hay más muerte, hay más sangre, hay más crueldad, hay más misterio todavía. Más thriller, más crimen, más romance. Sí, romance sí hay, pero creo que se deja un poquito de lado. Sí hay, pero yo creo que como que el toque justo, ni más ni menos. Este sí está como un poco más centrado a esa parte, ¿no? O sea, es como que el centro del libro, pero en el segundo libro es como que el toque justo de romance, pero aparte, pues hay que seguir con el misterio, ¿no? Hay que seguir con el misterio, ¿qué va a pasar después de lo que sucede? Ahora viene el primer libro, no quiero dar spoilers, pero pues vienen cosas muy buenas por el segundo, muy, muy fuertes también. Wow, pues lo voy a estar esperando. Ya casi, ya casi. Te voy a hacer una confesión acá, aquí entre cuartos. A ver. A mí realmente no me gusta la novela criminal. O sea, sinceramente no me gusta, agarro un par de libros y jamás me enganché. Pero tu libro sí me enganchó. Y te quería preguntar, ¿quién es? Se ve que aquí tienes tus referencias. O sea, se ve que ahí tienes otros autores, autoras que has leído, y la verdad se ve que esas influencias están en tu manera de escribir, en tu manera en la cual estructuraste esta novela. ¿Nos puedes platicar de quiénes son tus referencias? Sí, claro que sí. Sí, mi mayor así como que referencia en cuanto al tema romántico criminal es Linda Howard, se llama, es una autora estadounidense, tiene demasiados libros ella publicados, y ella en sus libros siempre plasma peligro y romance juntos, o sea, siempre y eso, pero es un romance, pues también un romance más maduro, pero siempre hay peligro, siempre hay peligro, siempre hay peligro, y está, no sé, la primera vez que la leía ella yo tenía como unos 20 años o 18 años aproximadamente, y me encantó, quedé encantada con, aparte de la forma de la narrativa de sus historias, ¿no?, que te estrapan muchísimo, este, y la otra es Camila Lackberg, que es una escritora sueca, ella, este, sus libros sí son completamente de crimen, ¿no?, es novela negra, no, no existe ese tema de romance ni nada por el estilo, pero te envuelven, ¿no?, te envuelven, te envuelven a saber, ay, qué, qué pasa, ¿no?, sucede un crimen, y es investigar, 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 y hasta la última página sabes quién fue como que la persona que mató o que hizo que eso sucediera, ¿no?, entonces quise combinar un poquito de eso, me gustan mucho esas dos, este, escritoras, pero obviamente yo dándole mi, mi toque, mi toque, exactamente. ¿Quién te imaginas que son tus lectores? ¿Quién crees que te vaya, que te esté leyendo o que vaya a leer? Pues, yo creo que los jóvenes, aunque uno les diga que no, pues, pues sí, ¿no? ¿Por qué, por qué les dicen que no a los jóvenes? Este, pues a lo mejor por las escenas, ¿no?, tan subidas de tono, pero pues en sí mi libro es para, para jóvenes, para, pues es para, casi para todo tipo, obviamente niños, ¿no?, ¿verdad?, pero fuera de eso yo creo que... No, definitivamente no. De jóvenes, o sea, este, adultos, o sea, para cualquier edad puede ser el libro. Déjame decirte por qué te hago esta pregunta. Este, yo ya estoy, yo soy viejo ya, la verdad, y me ha tocado leer escenas eróticas de autores mayores. Y pues sí están sexosas, pero al final de cuentas no dejen de ser un autor ya mayor. Y en las escenas eróticas que vienen aquí escritas, acá, déjame decirte que se ven escenas muy frescas, muy joviales, y cuando lo estás leyendo, uff, mira. Sí, no puedes evitar ponerte en el lugar del personaje. Lo que te quiero decir es que creo que de alguna forma retratas cómo es el romance y cómo es la intimidad entre los jóvenes el día de hoy, ¿no? O sea, me puedo imaginar a cualquier adolescente teniendo las escenas, este, románticas que están aquí en tu libro. Y creo que eso hace que de alguna forma conectes con gente joven, ¿no? Y que le dé esa frescura, que no va a leer un acto sexoso de un autor, escritor que tiene 40, 50, 60 años, que lo va a hacer. A lo mejor mucho más, este, estilizado, a lo mejor no se pregunten muchas palabras, a lo mejor son escenas de sexo un poquito más, más suavecitas. Estos, o sea, son unos desenfrenados. Sí, sí, este, pues es que, digo, como te digo, la protagonista no es como que ni muy joven ni muy grande, ¿no? Está como que en una, pues, apta, supongo yo, ¿no? Este, pero sí, o sea, el libro va dirigido, pues, para jóvenes y adultos, ¿no? Este, más que nada, también espero que no porque la protagonista se haya hecho algo así. O sea, es como que para que el joven agarre un poquito más conciencia de todo lo que conlleva dejarse llevar por el deseo de un momento, ¿no? Es que tu libro tiene ese mensaje, como lo dijimos anteriormente. Seguramente han dicho, chavos, que lean este libro, van a decir, estoy súper enamoradísimo de fulano o fulana, pero, pues, déjame ver qué tanto peligro estoy corriendo hoy en esa relación, ¿no? Exactamente, exactamente. Así es como quise plasmar esa parte, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, es algo que nos hace aprender, ¿no? Nos hace ser un poquito más conscientes de que tal vez para la próxima no vamos a cometer el mismo error. Sí, totalmente, totalmente. Acá, pues, te felicito. De verdad, de verdad, hiciste un gran trabajo narrativo. Tu novela está muy bien escrita. Me gustó mucho los cambios que haces, porque de repente estábamos en una escena entre Karen y Evan, y de repente haces un cambio y te vas a una escena de los mafiosos, y después haces otra vez un cambio, este, y regresas a lo mejor nada más con Karen, y después nos vuelves a cambiar y nos llevas, por ejemplo, a la historia de Evan, de cuando él estuvo en la milicia. Entonces, eso yo creo que fue un gran acierto. Está muy bien escrito. Logras que como lector, este, sientas el peligro. Esa mezcla muy sabrosa entre atracción sexual y peligro. Lo logras muy bien, y como ya te lo dije, de una manera muy fresca, muy jovial, este, muy padre. De verdad, hiciste un extraordinario trabajo en esta novela. Entonces, yo no soy experto en novelas, en este tipo de novelas criminales, románticas, tríneas, pero te voy a decir una cosa y te lo digo muy en serio, sin afán de nada, pero creo que tienes el talento para convertirte en uno de los referentes de novela juvenil en México y probablemente en el mundo, de verdad, así te lo digo. Bueno, muchas gracias. Felicidades por este grandísimo trabajo. Muchas gracias, me halaga mucho escuchar eso, y pues bueno, escribir es algo que a mí me encanta, no es nada más como algo que un día dije, ay, quiero escribir, y un libro y ya, ¿no? O sea, para mí es algo que yo vengo arrastrando desde muy niña, o sea, desde muy niña he empezado con la parte de la escritura, siempre se me ha dado mucho, mis materias favoritas siempre han sido español, las letras, este, si hay literatura para mí siempre ha sido muchísimo mejor, este, desde muy pequeña empecé a escribir historias, este, mis amigas las leían, este, y pues poco a poco, ¿no? Se fue transformando, este, fui agarrando también más, este, formas de cómo redactar, obviamente también no lo dejé tanto para lo que nada más leo, sino también tomé un curso, este, para poder mejorar esa parte de mí, para poder, este, llevar mi libro a otro nivel, entonces, pues es algo que me apasiona y que me gusta muchísimo y que no pienso dejar de hacerlo, nunca. No lo dejé yo hacer, por favor. Oye, por cierto, este, ya estás trabajando en la segunda parte, ¿verdad? La segunda parte ya está, de hecho ya casi se va a publicar, yo creo que en estos meses ya se estaría publicando, no sé si en octubre, noviembre o diciembre. ¿Es en serio? Sí, ya está, o sea, la segunda parte ya está, ya está la portada, ya está todo. En lo que estoy trabajando ahorita es en la tercera parte. Ok. Va a ser una trilogía, bueno, hasta ahorita es lo que tengo pensado, no sé si salga para más después, pero por lo pronto pues es una trilogía. Y ahorita ya voy bastantito avanzada en la tercera parte. Wow. Pues platícame, cuando esté la segunda parte, porque no me la quiero perder. No, créeme que vas a ser de los primeros en saber, yo también ya estoy así de que ya, por favor, ya quiero tenerlo en mis manos, este, porque va a estar muy, muy bueno. Si el primero te gustó, el segundo va a estar muy mejor. Y aparte tiene muchísimos más personajes, o sea, el primero tal vez se centra un poquito más en Karen, en Evan, en Vladimir, en eso, ¿no? Pero el segundo libro se centra más en los hijos de él, en Vladimir, en su hermano, en Karen, en sus padres, en sus colegas, en... Se centra más, o sea, abarca más personajes, más gente que va a estar involucrada, y pues más peligro, más muerte, más acción, más romántico, más todo. Pues ven. Ven. Vamos a estar viendo bien. Eso sí, es seguro que el segundo libro va a ser mucho más crudo que el primero. Eso es 100% seguro. Está bien, está bien. Con el primer libro nos dejaste sudando, con el segundo nos vas a dejar fríos. Fríos y llorando, tal vez un poco. Muy bien. Pero sí. Padrísima combinación. Bueno, Akaleos, un placer. Igualmente, un placer. Gracias por estar en este viernes literario. No, hombre, gracias a ti por haberme invitado. Muchas gracias. Y a todos los que nos vieron en este viernes literario, aquí tienen Ojos Ámbar, de Akaleos. Oye, se me olvidó preguntar, ¿dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir por mi página, mi página web que es www.akaleosautora.com, en Amazon o pues directamente conmigo también. Ok. ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram estoy como Akaleos Autora. Ok. Bueno, pues ya lo saben. De verdad, busquen a Akaleos y compren su libro rápido porque ahí viene la segunda parte. Entonces, de verdad, no se lo pueden perder. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos al final de este viernes literario. Gracias por estar con nosotros. Y aquí nos vemos otro viernes con más reseñas y más entrevistas con otros autores. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.